Hace unos días les dije que había este cerezo que florecía en Viernes Santo, pero como la Semana Santa había sido muy pronto, no la podíamos haber disfrutado. En cambio, ahora mire, aquí estoy yo, rodeado de flores de cerezo. Mire qué espectáculo, mire qué bonitas. Parece Japón, porque en Japón hay mucho. Yo no estaba allí, ¿eh? Bueno, pues este ya está precioso lo que pasa. Como decía un amigo mío, esto va para los físicos, ¿eh? Bueno, estas flores son de vida efímera como el neutrón y el positrón, que son dos partículas nucleares. Y lo decía siempre, cuando una cosa duraba poco, decía, esto es de vida efímera. Pues estas dentro de ocho días se habrán echado a perder. Ahora están preciosas. He venido hoy por la mañana y me la he encontrado. Bueno, está, que da gusto verla. Aunque él está viejugo y roto y he hecho una porquería como árbol, pero cuando florece, florece con un entusiasmo. Que a mí, cuando venga, me encanta verla. Qué bonito, ¿eh? Qué bonitas las flores, qué bonita la primavera. Pues aprovechen y vengan, que todavía llegan a tiempo. Adiós.